y este es el honor a todos los santos SUNYPAMA 2022 el Perú y el mundo nosotros seguimos bailando y gozando en el centro poblado SUNYPAMA, Huancavelica y ahí está bailando y gozando el mayor domo Rogelio Alán de Asto y todos los familiares que la acompañan este bonito evento, un buen homenaje a todos los santos y ahí están bailando el compás de la orquesta folclórica favoritos del centro bueno, ya nos vamos dirigiendo al cementerio general de la linda tierra de SUNYPAMA van a visitar a sus seres queridos que ya están descansando en el cielo ven, muévete, muévete, gózate, gózate eso sí, eso sí ahí están bailando y gozando acompañándole al mayor domo con Rogelio Alán de Asto ahora sí, esa vueltita esa vueltita, esa vueltita esta bonita fiesta es en honor a todos los santos son la bonita costumbre del centro poblado SUNYPAMA, Huancavelica y nos encontramos bailando y gozando hey, hey, hey guérete, 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 gózate, gózate guérete, 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 gu